Bueno y continuamos con estas entrevistas en lo que es este espacio Desarrollando Negocios en el Valle de Colchagua 2018 Un espacio que se ha creado para conocer más acerca de todas las herramientas y ofertas que se tienen De diferentes instituciones, esto es focado principalmente a empresarios, a emprendedores de nuestra provincia de Colchagua Vamos a saludar y estamos muy contentos de poder saludar y dar la bienvenida acá una vez más a nuestra comuna de Santa Cruz A un gran amigo, muy conocido en lo que es nuestra zona, lo conversamos hace un ratito Ha estado en innumerables ocasiones, es colchagüino por lo demás Y ha estado en innumerables ocasiones en Santa Cruz participando de muchas actividades junto a nuestra Cámara de Comercio Nos acompaña Rafael Cuncilla Zapapá, que es el Presidente Nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile Don Rafael, muy bienvenido a este espacio que hemos creado a través de CNC Un espacio de conversación con diferentes actores que hoy participan de lo que es el diálogo con todos quienes asistan a esta gran feria Buenos días, es un agrado estar en esta linda ciudad de Santa Cruz Ciudad, escúcheme bien, internacional Porque recién hemos regresado de una gira organizada por nuestra Confederación A la zona, a la región Santa Hemos estado en Belén, en Jerusalén Entre la vida, en todas las ciudades donde nació nuestro Señor Jesucristo Y también en España Bueno, imagínense venir a esta linda ciudad Y allá nos hemos dado cuenta que Santa Cruz ya no es solo de Chile Santa Cruz se conoce a nivel internacional Igual que Corchagua, como destino turístico Y eso nos alegró mucho Y es importante don Rafael destacar que eso también obedece a un trabajo en conjunto Que se ha hecho entre el comercio, entre grandes empresarios Pero también grandes emprendedores que tenemos en la zona Por supuesto, por supuesto Acá la provincia de Corchagua inserta En la región del libertador Bernardo Guillén Se destaca por el esfuerzo de sus hombres y mujeres Yo quiero contarle que casi en todas las comunas Tenemos cámaras de comercio y turismo Trabajando intensamente día a día A veces creen que los empresarios son solamente los megas o grandes empresarios Y no es así Fíjese usted que de los 860.000 empresarios que hay en Chile Y es importante esta cifra El 98,5% son micro, pequeños y medianos empresarios De todos los rubros Así que yo diría que los pilares fundamentales del desarrollo Económico y social de nuestra querida nación Está en manos de la empresa de menor trabajo Acá nosotros en lo que competa en nuestra ciudad de Santa Cruz Tenemos una cámara de comercio con una historia también increíble Muy bien organizada por lo demás con un directorio que trabaja Y que también constantemente está desarrollando diferentes actividades En pos de poder ayudar y potenciar estas alianzas estratégicas Entre las instituciones y en general entre los comerciantes de la comuna Bueno imagínese, yo conozco a la Cámara de Comercio de Santa Cruz Ha participado en muchísimas actividades y homenajes que se han hecho Pero la conozco hace muchos años Y permítanme recordar A mi gran amigo que ya se fue al cielo, don Jorge Lucero Que fue presidente histórico de esta Cámara Y a una prima que aún está en Santa Cruz, que es María Cucilla Que fue secretaria Y una gran, escúchenme bien, una gran líder gremial de esta Cámara Que ha cumplido prácticamente alrededor de 80 años de vida Con Jorge Lucero y María salimos a organizar hace muchos años Por supuesto que no hace 80 años Pero hace muchos años, yo leería en la década del 60 Salimos comuna por comuna a predicar A evangelizar, digo yo A los comerciantes haciéndoles presente la importancia de la asociatividad Así que usted me ha permitido darle un saludo A todos los comerciantes A todos los empresarios de Santa Cruz y de toda la provincia Y decirle que se sientan orgullosos De la profesión que eligieron Es una profesión muy linda Servicio al consumidor día a día Don Rafael, usted ha participado Y sabemos la trayectoria que tiene En muchas instancias a nivel nacional y también internacional Y bueno, lamentablemente hoy día no nos acompañó mucho el clima Nos tocó un día con mucha lluvia Pero en la mañana teníamos mucha gente acá en la feria Esperamos que en la tarde también Y donde sabemos que toca parte de su exposición También muchos comerciantes sabemos que se van a dar cita acá La importancia que le ve usted a este tipo de ferias Esta feria se ha denominado Desarrollando Negocios En el Valle de Colchagua Son más de 11 los estanques Bueno, en primer lugar yo me alegro de la lluvia Creo que todos mis amigos y amigas agricultores estarán muy contentos Porque los lechoncitos cabeza negra Estaban necesitando esta sublime agüita Para poder tener, no es cierto, el alimento necesario Bueno, felicito a las entidades que se han instalado en esta exposición Quiero contarles que recién me encontré con el Ceremia Hacienda Con el Ceremia Economía, con quien ya nos conocemos Con el director, con el nuevo director del Cercotec Y para mí es muy grato porque recién estuve en Santiago Con el nuevo vicepresidente de Corfo Y con el nuevo gerente nacional del Cercotec Me alegro mucho que ellos estén participando Porque la única manera de progresar Y de ayudar a los empresarios mis mismos Es en una alianza público-privada Es fundamental Y el centro de negocio realiza una extraordinaria labor Son ellos los que me invitaron Nosotros tenemos la suerte además de contar con centros de negocio acá Precisamente en nuestra ciudad de Santa Cruz Ellos atienden también un marco y tienen un marco de acción Que tiene todo Colchagua y también parte de Cardenal Caro Por lo tanto, tenerlo físicamente acá en nuestra comuna Es un verdadero orgullo Mire, el aviso que yo entregaría a los que estén viendo este programa Es que se acerquen a los centros de negocio En este caso al de Santa Cruz No saben la asesoría que van a encontrar Y muchos que a veces tienen un gran problema para ellos Que es un problema pequeño para los que saben Y nosotros lo comentamos con el director de Cercoteca hace un ratito O sea, el valor que entregan Más allá de las herramientas de financiamiento Que son muy importantes El valor que entrega el tener un asesoramiento Desde el día uno de mi negocio Hasta cuando ya lo voy haciendo crecer Y alcanzar el éxito Es tremendo Y esto lo entrega total y absolutamente De forma gratuita los centros de negocio Que usted se está refiriendo a algo que es fundamental El conocimiento Yo escribí un libro con el título de su majestad de información Tengo muchas ganas de escribir un libro de su majestad de conocimiento El que no tiene conocimiento y información Hoy en el mundo, fíjese usted Está en desventaja Y los centros de negocio Que son creados por el Estado Permiten Con las instituciones que participan Como Cercotec Como Corfo Como Impuestos Internos Con todas las entidades del Estado Permiten ayudarlo a usted Señora, señor, señorita Entonces ¿Por qué perder la oportunidad? ¿Por qué dejar de aprovechar los recursos que son de ustedes? Porque los recursos del centro de negocio Vienen del Estado Y el Estado sabe quién es Los 17.300.000 chilenos que hay según el último censo Así que los invitamos a participar Yo he venido un poco más temprano Precisamente me hablaron De que iban a estar ustedes Ah, no quiero dejar pasar Qué bueno que exista aquí un canal de televisión Porque un canal de televisión Permite informar al segundo y al minuto con imágenes Y hay que apoyar Estos canales de comunicación Que tenemos en nuestra ciudad Y en nuestra provincia No solamente la televisión nacional Si la televisión local es muy relevante Y lo hacemos a punta de mucho esfuerzo Don Rafael, usted sabe Mucho esfuerzo Bastante sacrificio Porque no contamos obviamente con los recursos Que muchas veces en el ámbito nacional se tienen Lo sé Lo sé porque yo soy un aficionado Desde niño a los medios de comunicación Y sé que lo que significa Trabajar en comunicación e información a nivel local Requiere de que la gente tome conciencia De que hay que apoyar ¿Y cómo se apoya? Si usted, por ejemplo Contrata una publicidad Yo le voy a pasar un aviso En Chile hay un grave error ¿Creen que la publicidad es un gasto? No, es una inversión Es una inversión de imagen Es una inversión que permite Que la masa consumidora Sepa dónde está ubicado usted comerciante Y qué producto está ofreciendo Así que yo los invito Apoyen los medios de comunicación Como este canal de televisión Que tienen en su ciudad Y que sirve para toda la provincia Y toda la región Y por qué no decirlo para Chile Bueno, es muy importante contar Por supuesto con el apoyo de nuestro comercio Y volviendo a lo que es la Cámara de Comercio Propiamente tal ¿Cuál es la importancia Que usted ve Que los comerciantes en sí Estén asociados? Que tengan este trabajo Que decimos, por ejemplo La historia que tiene La Cámara de Comercio de Santa Cruz Es tremenda Pero ¿Cuál es la importancia De ser parte de una Cámara de Comercio? Bueno, yo le voy a contestar De la siguiente manera Que ganan con no ser socios De la Cámara de Comercio Nada Porque si no son socios No tienen información No van a la Cámara No conocen Los instrumentos y herramientas Que se van creando día a día Por parte del Estado Y por parte del sector privado también En beneficio de ellos Es decir Es ganancia pura Mire Hay gente que dice ¿Para qué voy a perder el tiempo Asistiendo a una reunión O a una exposición como esta? Y yo les diría Los que no vienen Son los que pierden Porque no se informan Están en desventaja Absolutamente en desventaja Entonces Las Cámaras de Comercio Al igual que Todas las instituciones De un país Imagínense Que los médicos Dijeran ¿Para qué tengo el colegio médico? Que los mineros Dijeran ¿Para qué tengo La confederación del cobre? Que los estudiantes No se organizaran Que no existieran Las organizaciones de mujeres Mire lo que están logrando Ligeritos Nos van a poner el pie encima Al paso que vamos Porque ya Ya están Empate Yo diría Que están un poquito más Si a veces A veces se dice Que están más atrás No es cierto Están al lado Y adelante La mujer hoy día Mire En la confederación Del Comercio Detallista Y Turismo En China Hay más del 50% De mujeres dirigentes Escúchame bien Lo que le digo Es extraordinario Y hay líderes Líderes Yo prefiero Trabajar con las mujeres En el gremio Que nos han dado Un resultado espectacular Entonces A su pregunta Insisto Comerciante Hombre o mujer Joven O de la tercera edad En fin Es un error No participar La cámara es de ellos La cámara de comercio Es de todos los comerciantes La cámara de comercio Y turismo De Santa Cruz Tiene una linda sede Esa sede Para que usted sepa Fue comprada Hace muchos años Adquirida Con recursos De todos los comerciantes Entonces ¿Por qué ellos No van a asistir? ¿Por qué ellos No van a ser socios De lo que les pertenece? O sea Ahí tenemos Ahí tenemos Más que clara La respuesta Don Rafael Bueno Yo le quiero agradecer Lo vamos a acompañar También durante la tarde En lo que va a ser Su exposición acá Vamos a seguir compartiendo Durante esta tarde Vimos que por ahí Llegó nuestro presidente De la cámara de comercio También de Santa Cruz Alejandro Quezada Quien vamos a tener También acá En el set En un ratito más Para conversar con él Viene llegando hace poco tiempo De un viaje importante También al extranjero Estuvo con nosotros Con el departamento de prensa Hace algunos días Y es muy importante Creo crear estos vínculos Hacer estos acercamientos Pero yo le doy un dato Recién A los televidentes Les cuento Que llegó la lluvia Fuerte Con ganas Y eso es lo que queremos Si no importa Que tengamos Un poquito de frío Queremos agua Queremos agua Porque no queremos Un país con sequía Eso es peligrosísimo Para las viñas Para todos los frutales ¿Verdad? Para la cosecha futura Para la siembra De legumbres En fin Así que alegrémonos Qué bueno que entreviste Alejandro Que viene llegando de China Exacto Fíjese que él no fue A la tierra santa Porque fue a hablar Con las chinitas Y los chinitos Yo no sé si habló Más con chinitas O con chinitos Le vamos a preguntar Pregúntele por favor Y que nos cuente Qué tal es la cosa Si aparte de pasear Compró algo O si vendió algo ¿Sabe una cosa? Nosotros llevamos Todos los delegados Que éramos 48 Cada uno tuvo que llevar Dos botellas de vino En su maleta Por lo tanto Calcule usted Saque la cuenta Era en 96 Si no me equivoco Botella de vino ¿Qué cree que hicimos? Fomentamos el consumo Del vino En todo Medio Oriente Y en España A los españoles Tanto en Madrid Como en Toledo Como en Barcelona Les dimos a probar Un poquitito Y le dijimos No se cachipurren Ustedes que el vino Español es muy bueno Solamente No El de La Rioja Nosotros tenemos Los del Valle de Colchagua Que son una maravilla ¿Usted sabía Que si usted se toma Una copita de vino Tinto Carmenel de Colchagua Le aumenta su vida En 5 años más? Miren No le puedo creer Ese dato Un buen dato Un buen dato Nos está entregando Por favor No se lo digan los demás No De todas maneras Don Rafael Mucho éxito en la exposición Vamos a estar compartiendo con usted Le agradecemos enormemente El que una vez visite nuestra comuna de Santa Cruz Una vez más Porque de verdad Es una enciclopedia Lo decíamos temprano Es una enciclopedia De personas Así que feliz de tenerlo Muchas gracias Vamos nosotros a continuar Como decíamos Con las entrevistas Con las notas Ha estado junto a nosotros Rafael Cuncilla Quien recordemos Es el presidente nacional De la Confederación De Comercio Detallista Y Turismo De Chile Tranquilo Chau Chau M electronic LLEG Chau ¡Gracias!